Dos años a tu lado se me van A veces me pregunto que hago aquí A veces yo te caigo, dejaste ahí Y luego me pregunto que hago sin ti Y se toca te voy a dar Oh, la, 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 la La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la Con tu salveza cambió de cruzó del tiempo A la montaña la de los besos, a la vieja el globo Hasta el antoño se viste de primavera Porque tu rengo así, la almoha te llena Y he cerrado mi silencio, va correndo por las calles Con tu pañalón muy seco, a la que no me vea el aire A mi vida sobre tu boca, que cuando me besan Tu te pones rosa Amai, he cerrado tu boca, que cuando me besan Te pones rosa A mi vida sobre tu boca, que cuando me besan Y se toca tu voy a ver Amai, he cerrado tu boca, que cuando me besan Amai, he cerrado tu boca, que cuando me besan Amai, he cerrado tu boca, que cuando me besan Amai, he cerrado tu boca, que cuando me besan Con tu salveza cambió de cruzó del tiempo Amai, he cerrado tu boca, que cuando me besanda Y se toca tu boca, que cuando me besan Amai, he cerrado tu boca, que cuando me besan a la que no me vea el aire a la que va a pasar a la medida sobre tu boca que cuando me besa tu te pones en el cielo a la medida sobre tu boca que cuando me besa te pones en el cielo